El barrio está feo y mirando así, cuando pasabas en carro te asustaba, quedaba, pues ibas manejando, volteando y esperando, y cuando vas manejando la gente queréndose brincar y así. Todos los murales que se han hecho, tenemos como 35 murales, todos tienen un significado, no nomás es un pasaje así, una madre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!